En esta oportunidad les presentaremos una conversación con un joven que está a punto de cumplir un sueño más en este largo caminar hacia el éxito. Su nombre es Josué Mantilla, nació el 10 de septiembre de 1998 y es el único aragüeño que irá al campamento del Real Madrid. Entre los clubes en los que se ha formado este joven aragüeño destacan la Academia de Fútbol San José, en la cual comenzó a dar sus primeros pasos en este deporte. Allí se preparó durante tres años, luego pasó al centro hispano, para ese entonces era el club que lo ganaba todo. De allí pasó a la fundación Juan Arango, donde le enseñaron mucho de lo que hoy mantiene en su estilo de juego, gracias a esa formación. Un tiempo después llegó el momento de dar un paso muy importante, probar en las categorías inferiores del Aragua Fútbol Club, en donde los entrenamientos eran muy duros pero satisfactorios para él como futbolista. En la actualidad es ficha del Caracas Fútbol Club. Todo esto, además de sus logros a nivel de selección, representando siempre al estado de Aragua en diferentes categorías. Por supuesto, también es válido recalcar que fue uno de los 10 jóvenes seleccionados, entre 120 participantes para viajar a Madrid-España a entrenar en la cantera del equipo merengue. Bueno, en el momento de recibir la noticia yo estaba muy relajado, había mucha tensión, no, si me dejan, si no me dejan. Yo estaba muy relajado porque yo me sentía satisfecho con lo que había hecho y ya con el quedar entre los mejores 240 de Venezuela es algo. Y yo decía, había chamos tan buenos que si no quedaba, yo sabía que iban a quedar ellos porque también eran buenos. Pero se bebía la tensión, yo vi, ya iban por el número 5, decían. Y yo muy feliz porque ellos estaban quedando, yo había compartido con ellos y estaba feliz porque ellos quedaran. El número 7, yo miro a mi papá y me echó a reír, la gente así, toda contención, oye, ¿quién vendrá? El número 7. Y yo hago así, miro para arriba y yo, no, estoy tranquilo porque yo sé. Y ahí fue cuando vino la sorpresa que el número 8 era yo. Dijeron Josué Mantilla y yo, no sé, pues, lo primero que hice fue darle gracias a Dios porque eso es lo primero, darle la gracia a Dios y la gloria a Dios por todo lo que pasa. Josué es un joven que ha llevado su sueño de ser futbolista como su manera de jugar, con un ascenso muy veloz, pero a la vez con mucha elegancia, esmero, dedicación, apoyando siempre a sus compañeros y también exigiendo de ellos lo mejor dentro del terreno de juego. Mucho de este ímpetu, de esta humildad y de valentía que desarrolla este joven aragüeño se debe gracias a su formación en la familia, dentro del hogar. Bueno, sí, han sido 8 años hasta ahora, bien intensos, llenos de muchos momentos difíciles, de muchos momentos alegres, porque el fútbol es un deporte lleno de alegría y de sensabores. Yo simplemente he sido un espectador, un acompañante del sueño de mi hijo. He estado acompañándolo día a día en las prácticas, porque son prácticas de lunes a viernes, juego los fines de semana. Y también lidiando con los momentos difíciles, porque no siempre se consigue el entorno apropiado, el entrenador que te entiende o que le gusta al muchacho. Entonces, ha sido, pues, he tenido que ser un poco entrenador, un poco papá, un poco psicólogo, un poco consejero. Y, bueno, ya hemos estado aprendiendo en la marcha. Agente deportivo y papá. Entonces, es un trabajo completo, un trabajo de cancha y de caza. Es tratar de ser, no solamente un futbolista, sino un hombre de bien. Un ser humano integral, una persona honesta y humilde, sobre todo. Ahora, llega el momento más importante para José. Parte a Madrid para poner a prueba su talento en la cantera de uno de los equipos con mayor prestigio en el fútbol mundial. Su talento y participación dentro de la cancha lo han hecho merecedor de tal oportunidad. Nosotros seguiremos muy de cerca su andar en tierras españolas, deseándole todo el éxito posible y con las ganas de que regrese a nuestro país llenándonos de orgullo.